Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale Os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified Con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo Y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones Tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita ¿Y qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador O desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube Muy buenas a todos, aquí estamos chicos en Mini World, en una especie de parkour un tanto extraño que he cogido Y he abierto para que entre gente, bueno, por allí en el fondo podéis ver que hay una personita En el carril verde, en el azul también hay otra, en el naranja creo que había otra también Y bueno, y falto yo por empezar a hacérmelos, es decir, tengo esto que no es exactamente para qué Es como una ventosa Y bueno, y tampoco sé exactamente, oh que hostia What the fuck O sea, va pasando para aquí Chicos, hay que reventar el botón de like, vale Hay que, bueno, a ver si cumplimos el reto de 300.000 suscriptores para el 30 de octubre Que es mi cumpleaños chicos Y a ver si pues conseguimos llegar al retito ese Que estaría bastante guay Y no sé, porque se me está rompiendo el mundo Esto no se rompe Que hay abajo Y bueno, y reventar el botón de like y todo eso, vale chicos No sé yo lo que tengo que hacer con esto Ajá Y esto me lo pongo Uy Me ha dado como un efecto Así todo chulo No sé que hay que hacer en este parkour, la verdad Se supone que es un parkour en el cual hay una ventosica Pero es que esto se supone que es para Uy va Vale Uy va, que es lo que me da velocidad El amarillo Y el verde Mirad Se supone que tenemos que hacer así Para engancharnos Y bueno, después de engancharnos pues tenemos que subir y escalar Pero exactamente no sé cómo Voy a ir para allá a ver si vemos algo Alguna pista, cualquier cosa A ver, por aquí Oye, y aquí debajo que hay A ver Si te caes abajo, ¿qué pasa? Ajá ¡Onda! Vale, ya lo he pillado Chicos La ventosa Vamos a ponernos en esta cámara Que nos va a ser más útil Sirve para traer los bloques Vale No me digas que tenemos que traer bloques Uno encima de otro Aquí Uy, uy, uy Que blanco se rompe Vale, a ver A ver Tengo alguien al lado O cerca Vale Vale ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notified Ve a la descripción Dale click al link Permitir Notificarme Y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal Y no te pierdes ni un solo vídeo Venga Bella Bella Sigue viendo el vídeo Anda Ajá Vale Chicos Lo pillo Lo pillo ¿Por qué me he hecho daño? Eh Bajo punto del hambre Vale, vale Te pierdo vida Se supone Vale ¿Cómo, cómo, cómo? Tengo que subir aquí arriba Vale, ahora entiendo lo de la ventosa Alimento de habilidad Vale Ajá No A ver si yo hago así Un poquito más Vale, nada Vale, aquí hay una escalera Una escalera A ver si puedo hacer la escalera Es que el verde se menea, ¿sabes? Vale, por eso me he caído Porque el verde tiene meneíto Pues voy a coger un morado que no tiene nada A ver Aquí Vale Está bastante guay, eh Sinceramente Vale, pero el blanco sí que se cae Otro moradito Vale Otro moradito Perfecto Me hago aquí una especie de caminito No, pero compañero Ahora sí Vale Que tenemos que llegar Ostras, chaval El rojo no viene, ¿no? Ostras, el azul es un poco Ajá Ajá Pero yo quiero que venga encima Que quiero que vengas encima Oh Y me ha golpeado ese Vale, pues vamos a hacer una cosa, chicos Entonces Voy a tenerme este Perfecto Ahora sí Habilidad perfecto Naranjita Oh Adiós Vale, vale Solamente con dos bloques Somos capaces Ya de hacer esto Oh, oh Ole, mira No No puede ser Me caí No puede ser Que me caiga ahí Ala Vale Ostras, chaval Pero ¿por qué estoy sufriendo daño? Aquí me dice por qué sufro daño Vale, a ver si puedo Llegar arriba Vale Si me traigo al verde Vale Vale, verde Que te quiero verde Verde esperanza Verde bonito Verde hermoso No, pero no puedo correr ahí, tío Pero que quiero correr yo ahí Vale Vale, no, 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 no El morado, el morado se está quieto, vale Vale, el moradito se está quietecito Vale, el azulito Sube para arriba azulito Cuidado que te caes con el azulito Que el moradito Vale Trae naranja No, el naranja no viene Pues a por este Y a por este Vale Vale, estamos cerca, eh Se supone que así Oh, Dios Vale, 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 vale Enfría el arma Vale Bueno, el arma es la cosa esta Vale Ajá 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 ¿Sabes dónde está la clave ahora, no, chicos? En que tengo que empezar a hacer el camino Ay, más pa'lante Corre ¡No! Mi estampa Mi estampa Mi estampa Mi estampa, tío Me cachillo en mi estampa No, qué difícil que es este juego, tío Para los parkurses, eh Es que tiene el auto-jump Solo, tío Y se me mata Vale, el naranja ¡Wa! Chaval A ver, rojo Vale, tengo que comer más Nadie dijo que esto fuera fácil, ¿vale? Comemos dos veces Comemos tres veces Entra un montón de gente Salen algunos Como vean ¡No! El rojo, tío Vale El rojo es mala persona, ¿vale? El rojo es mala gente, chicos Ya nos ha quedado claro que el rojo Es muy mala onda, eh ¡Wa! ¡Wa! Vale, vale Moradito Bien Azul Caca ¡No! Me cago yo en la madre que lo parió Me cachis en la leche, tío Encima es el auto-jump, tío ¿Veis? Hacer autosalto solo No, tío No, no A ver, el azul Vale, papi Te quiero mucho Azul No te quiero azul El amarillo no hace nada Vale, vale Pues nos vamos a traer amarillos, tío Vale Vamos a traer más amarillos de aquí Perfecto El autosaltito de la leche Vale Perfecto Perfecto Vamos a traer más amarillitos para arriba Más amarillitos para arriba, de hecho Vale Ajá Lo puedo romper A ver si puedo llegar, eh Al final No se puede romper No me lo creo No me lo creo Vale, amarillito Muchísimas gracias, loco Vale, aquí Chaval Si me caigo otra vez Creo que me voy a cabrear mucho, eh Pero amarillo ¿Por qué no vienes hasta arriba? Vale Amarillo hasta aquí Amarillo Ven más para acá Ven más para aquí Oh Dios, la comida Chicos, tengo allí las dos estrellas Tengo allí las dos estrellas Lo tengo allí a tiro Lo tengo a tiro Comemos un poquito más Vale Amarillo Ole Amarillo Ole Vale Vale, pero la clave es que tengo que ponerlo aquí Vale Oye, no puedo coger de allí No Oye, no puedo coger un amarillo al del otro carril No Me lo prohíbe Bueno, lo veo bien para que la gente no haga trampas, eh Vale Perfecto Vale, recupérate No 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 Puede ser No puede ser Amigos compañeros hermosos míos No puede ser, mis queridos Saiyans Que el título cazo se caiga ahora No podía ser esa opción Y así Me voy a matar Al final me voy a reventar aquí contra el suelo Mi cachis en la leche salada ¿Habéis probado leche salada? Pues no la he proveído, es mucho asco ¿La has probado tú lo que hace y por eso lo sabes? No Porque ya se queda asco Entonces no la pruebo, ¿sabes? Soy listo y No soy de estos que les gustan las torturas, ¿sabes? No soy masoca Vale Ven aquí azul Hijo de mi arma azul Es que se Aquí se menea todo Se menea todo, tío Pero que no se menea aquí Si aquí se menea todo Vamos para arriba Dios santo Es que Sale ese escupío de todos lados Vale El verde El azul Tu prima la coja El amarillo No, yo he ido antes por otro camino, ¿eh? A ver si se quita este No, no se quita este Qué simpático que no se quita, oye What the fuck What the fuck Vale, pues tenemos que poner más por aquí Por aquí Por aquí Oh, pero no me la juego, ¿eh? No me la juego poniendo eso ahí Aquí sí que puedo Es que mirad dónde estaba, chicos Estaba ya ahí arriba Cachis en todo Ah, vale No, rojo A ver, ven para aquí Ah, no lo he movido Porque tengo hambre, creo Lo tengo allí, chicos Lo tengo tan cercano A la vez tan fácil Seguramente muchos de vosotros Sabréis hacerlo más fácil que yo Pero como yo soy un mancal Vale 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 Uf Pero que me ha ido, ¿eh? Vale, tengo bloques aquí, chicos Tengo bloques aquí Suficientes amarillos Creo que para hacerme la escalerita Por este lado Estoy ahí al lado, chicos Estoy ahí al lado De verdad os lo digo Que estoy aquí al lado, ¿eh? A ver, me traigo más amarillos ¡Ole! 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 Las cosas bonitas Que tiene el tito locazo ¡Vámonos! Vámonos ¡Vámonos! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Dámelo! Vámonos más Vámonos ¡Vámonos! ¡Cómelo, cazo! ¡Come! ¡Que estás ahí! ¡Buah! Estoy aquí al lado, chicos Estoy aquí al lado Estoy al lado Estoy al lado Y si me meneo Mirad la hostia que me meto Estoy al lado Estoy al lado De conseguir el parkour Estoy al lado Y estoy acajonado Te lo digo de verdad Estoy un tanto asustadito ¿Vale? Porque es que ahora Me tengo que mover hacia allá Perfecto 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 Mirad, mirad Esa persona, chicos Saltando ¡Persona! Hazlo bien Vale, a ver Vale, 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 vale Vale, bien, bien, bien Tengo un amarillo allí Me sirve para acercarme No No me la voy a jugar No Estaréis pensando Locazo salta No Locazo salta no Locazo Paciencia y cuidado Wadafuck Wadafuck Vale, a ver Wadafuck, vale Amarillito Ven para acá Oh, sí Me he hecho pupa 95 de vida Bueno, bueno, bueno Estoy ganando un montón de altura Pero no me acerco para allí, eh 75 100 No me consigo acercar Para allá, tío Que la clave está en acercarnos allí Vale Chicos, y si me la juego, tío Ven para aquí, estrella No te puedo coger así Vale Hace una cosita, eh Hasta No, no, no Que le den por saco Que le den por saco, chicos No lo he conseguido Me he hecho esa pedazo de montaña Y no lo he conseguido Otro día he sido intentando, vale Uah, este juego requiere de mucha paciencia Vamos a romper suelo, ese Pues chicos, espero que os haya molado esta modalidad No sé si lo conseguiré algún día Pero bueno Que nos vemos en siguientes vídeos Bye, bye